Esta hermosa casa se ubica en Vietnam. Es una vivienda creada con el propósito de vivir más cerca de la naturaleza y más lejos del caos de la ciudad. Con la política de no recibir visitas porque la casa es considerada el lugar privado de relajación y reunión. El propietario quería tener visitas de la naturaleza en todo momento. Se dispusieron tres jardines alternos en todo lo largo de la casa, sirven para traer la luz solar hacia el interior y generar ventilación. Con el ancho de 4.4 metros de ancho y 23 de largo, los arquitectos dividieron el espacio de la siguiente manera. Patio delantero, jardín y cochera, patio intermedio, área verde y patio trasero, área de descanso y aseo.